...importantísima para todas esas familias necesitadas, sobre todo para esos niños y esas madres que están en la desespera de traer a su hijo al mundo, en Juan Día Ayuda, con su trabajo y su esfuerzo. Hoy, nosotros, los organizadores, como él es el Real Círculo de la Universidad y Federación de Peñas Cordobesas, hemos trabajado con muchísimo cariño, con muchísima ilusión, para que hoy sea un día grande, grande, gracias desde luego a toda la presencia de todos ustedes, porque gracias a la colaboración vuestra, esto se puede hacer posible. Así que, ella lo ha dicho todo, todo por lo que ellos trabajan, así que yo me voy a limitar simplemente a dar el paso a la presentación de esta magnífica orquesta de contra de Córdoba, que otro año más se suma a la palabra y os voy a presentar uno a uno los profesores, porque esto es todo un privilegio tenerlo con nosotros. Os voy a presentar uno a uno a los profesores que hoy nos acompañan. Tenemos al teclado, María Victoria Lara. A los estudiantes, los profesores Manuel Márquez, Francisco Uriña, Marcos Zay. A las dudas, los profesores, la profesora Esperanza Delgado y el profesor López Obrador. A la palabra, el profesor Rafael Carlos León. A la profesora López Obrador, la profesora Jesús Bolívar y Víctor López. A los profesores, el profesor Leonardo Ubrador y Jesús Salmiento. A la mayoría, el profesor Carlos Láez. Al Bajo Eléctrico, el profesor Rafael Moreno. Al Bajo Eléctrico, el profesor María Ángel Guadalupe. Y dirigiendo esta maravillosa presenta, al maestro Demetri, Marta. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Marta. Hace agradecer conjuntamente, simplemente, el esfuerzo de hablar de que hace, la verdad, porque está sumamente ocupado de trabajo. Lleva montones y montones de cosas. Y mi fuerza estuvo hasta, hasta una de las madrugadas, haciendo los arreglos musicales de los temas que hoy se van a captar aquí. Agradecerle, también, profundamente, a todas nuestras artistas, que de manera desinteresada, ellas hoy están aquí, aportando su pequeño evento de arena solidario para que esta causa salga adelante. Así que, ya no me voy a extender más. Seguidamente, me voy a presentar, con todo el cariño del mundo, a nuestra primera artista que nos lleva. Voy a coger parte de su currículum, porque sabéis todos que las artistas que nos acompañan hoy son grandes, grandes artistas, donde tienen trayectorias y recorridos importantes. Y ella, concretamente, es una de las grandes artistas de nuestra ciudad. Ella se inicia en el mundo de la Copla de la Magos de Dona Lola, la tienda de Fragero. Posteriormente, continuaba, perfeccionando su técnica con el maestro Roncal de Cris Sevilla, completando sus actuaciones con el montaje de teoreografía dirigido por el maestro Antonio Mondesca. A lo largo de su trayectoria, han alcanzado muchos, muchísimos triunfos, tanto en el mundo de la Copla como en el género de la Saeda. Cuidado. En una de las mejores voces cantándose a ella. Tenemos María, pero ella, en concreto, tiene una voz muy especial. Ella nos va a interpretar dos temas maravillosos. En primer lugar, es una sangra de ochenta, Valerio Isolana, Isolano, titulada, Cárdenas y de acuerdo. Y en segundo lugar, no va a ser esa maravillosa carruca de Quintero, León y Quiroga, titulada, Cárdenas y de hoy. Señores, señores, disfruten todos ustedes, con María del Mar, maravilloso. ¡Aplausos! 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 Padre, salen los ojos, cielo, y cielo, con los caminos del mundo de la hora. Tu eres cuerpo disfrazado, vamos allá, volando. Y ahora con poña, con los caminos únicos, los caminos del mundo de la hora. ¡Pero hoy, pero hay muertes a la cruz! 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 ¡Pero hoy, pero hay muertes! ¡Pero hoy, pero hay muertes a la cruz! ¡Pero hoy, pero hay muertes a la cruz! ¡Muchas gracias! ¡Pero hoy, pero hay muertes a la cruz! 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 Convertida en una reina de alegría Pero a mi casa en el vecino Me desanuda Y a mi larga el cielo Que me puso un vacío Una noche en el sol Me cruzaba en la margen de alegría Con la hiela de mi palada Que no fue de tu corazón Tanto decirme Te quiero, te quiero Y tu mamá, tu mamá, tu mamá Oh, nunca me muero Me muero Necesito libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!